¿Qué es el plan Belgrano? Lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios masivos. Veamos este informe y desarrollamos la nota. Lanzaremos un millón de créditos hipotecarios a 30 años. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. WWW, minuto 1, notas. Muy bien, ahí estamos. Eso es el spot. Veíamos el spot que se publicaba oportunamente de la campaña de Macri, hablando de los créditos hipotecarios. El que está al frente de esa tarea es Carlos Melconian, uno de los economistas estrella del macrismo y uno de los tipos más salvajes en cuanto a sus recetas económicas que aparte, bueno, tenía un tristísimo pasado, tristísimo pasado por la función pública o como funcionario o como consultor, como funcionario durante la dictadura junto a Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, en el área del Ministerio de Economía y después como consultor de cada una de las peores medidas que se han tomado en los últimos 40 años en la Argentina. Bueno, este hombre es el encargado de hacer cumplir esa tarea. Macri había dicho lanzar un millón de préstamos a 30 años para que los sectores medios pudieran alcanzar el sueño de la casa propia. Ahora dicen que eso no va a ser posible, que no se va a alcanzar, al menos por los próximos dos años. Pero lo hubiera dicho antes, entonces le daba la posibilidad a la gente de elegir de manera más justa, ¿no? Lanzaremos un millón de créditos hipotecarios a 30 años, ese es mi compromiso, vamos juntos, decía el presidente Macri. ¿Qué dice ahora Carlos Melconian? Estamos en un bienio de transición donde no va a haber crédito hipotecario masivo. Esto lo dijo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en un seminario que se hizo allí. A principio de año, el Macri había lanzado una línea de créditos hipotecarios indexados por el índice de inflación. Claro, ellos decían, vamos a tener una inflación del 15 al 20, bueno, la inflación se fue al 45%. Se imagina, ¿quién va a tomar un crédito hipotecario con estos niveles inflacionarios? A eso súmele cómo perdió poder adquisitivo el trabajador, devaluación, baja de salarios, no se reabren las paritarias, la gente tiene menos plata, la plaza está seca, no hay consumo, bueno, no hay créditos. Macri prometió una cosa y ahora dicen que van a tardar dos años por lo menos en otorgar créditos hipotecarios masivos. Cuando sean dentro de dos años, será otra la cantinela. Promesa de campaña que no se cumplió. Acuérdese que hablábamos estos días, cuando la semana pasada se conoció el tema de los niveles de pobreza y demás, Macri ya pasó de pobreza cero a un camino que hay que recorrer para bajar la pobreza. Otra promesa de campaña fuerte, ¿no? Promesa de campaña era pobreza cero. Yo creo que nadie se confundió, nadie escuchó. O sea, no puede ser que tantas millones de personas hayamos escuchado mal cuando decía pobreza cero, mi compromiso pobreza cero. No dijo, me comprometo a emprender el camino de lucha para reducir los niveles de pobreza en la Argentina. No, no dijo eso. Dijo pobreza cero, mi compromiso pobreza cero. Mi compromiso 10 millones, 30 millones para créditos hipotecarios. Déficit, vamos a bajar el déficit. Mentira, aumentó el déficit. La deuda externa, los servicios, lo que paga la Argentina por servicios de deuda externa, no bajaron, subieron. Mire, los servicios, lo que le va a destinar a la Argentina a pagar intereses de deuda externa, por primera vez, después de muchísimos años, después de muchísimos años, por primera vez, el pago de intereses de deuda externa va a ser más que lo que se destina a la educación en la Argentina. No es nuevo esto, ya lo vivimos. Ya lo vivimos. No cumplió ninguna de las promesas que tenían que ver con mejoras para los sectores populares. Sí, todas las que tenían que ver con los sectores más acomodados de la economía, con los sectores de la economía concentrada, sacó las retenciones a los cultivos, devaluó 50%, todas las medidas que le mencionamos cotidianamente. Por eso se dice, es un gobierno de rico para ricos. No porque a uno se le ocurre, no es una frase. Ahora, ¿por qué nosotros marcamos tanto esto? Porque la verdad que a nosotros mismos nos cansa tener que estar todos los días encontrándonos con cosas que son diametralmente apuestas a lo que prometió Mauricio Macri. Y bueno, hay que decirlo, porque cuando llega el momento de elegir, bueno es tener claro que no hay que guiarse por la campaña electoral, por las frases de campaña. Hay que comparar, hay que tener atento el sentido común, evaluar quiénes son las personas, conocer de dónde vienen, de qué sectores son, y desde ahí tomar la decisión que uno considere más justa, o mejor para uno, o mejor para la nación. Pero es muy fácil decir, mi compromiso, pobreza cero. Para después decir, bueno, vamos a emprender un largo camino para enfrentar y terminar con la pobreza. Gracias. 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 Gracias.